Para esta primera charla de la sesión matutina, abre un estudiante del posgrado conjunto de ciencias matemáticas de Morelia, de la UNAM y la Universidad Michoacana de San Juan de Hidalgo, que es César Corral. Y bueno, él nos va a presentar una charla titulada Uniformizaciones y sistemas de escaleras. Bueno, gracias a Ariad por presentarme, a los organizadores por invitarme y a todos los que están aquí. Esto es conjunto con Paul Scheftischke y por ahí Osvaldo nos hizo el paro también al principio con varias cositas. Y pues vamos a darle un vistazo nada más rápido a lo que va a ser. Primero van a ser las definiciones básicas, como siempre la parte aburrida. Y después vamos a ver qué pasa con estas propiedades después de forzar con un árbol de Sussling. Después vamos a forzar con un árbol de Sussling sobre ciertos modelos específicos. Y ya para cerrar vamos a ver qué pasa en estos modelitos, en las propiedades de antiuniformización, que son más o menos lo perpendicular a las de uniformización. Entonces, un sistema de escaleras en un conjunto estacionario E de límites de omega 1, pues es nada más agarrarnos sucesiones de tipo de orden omega. Para cada alfa en E, agarrarnos una sucesión de tipo de orden omega que converge a ese alfa. Entonces, agarramos aquí omega 1, por aquí está un alfa límite, y le agarramos una sucesión de tipo de orden omega que converge aquí. Entonces, regularmente estas cosas las pintamos aquí abajo, para a la hora de tener aquí dos cuates, poderlos dibujar sin que se nos encimen, ¿no? Entonces, decimos que un sistema de escaleras es uniformizable. Si, una vez que nosotros coloreamos todas estas escaleritas con esa funcióncita CFα, podemos encontrar una coloración de todo omega 1 a omega, que es casi igual a todas ellas. Entonces, por ejemplo, para este cuate de aquí, que se ve como omega nada más abajo del beta, tenemos su coloración Fβ, que va de la escalerita Lβ a omega. Entonces, tenemos un montón de estos cuates, y si nosotros podemos encontrar una función que va de omega 1 a omega, tal que F es casi igual a estas Fβ, pues entonces, como que estamos uniformizando todas las escaleritas, con, bueno, todas las coloraciones con una sola función. Entonces, una vez que tenemos un sistema de escaleras, podemos definir un espacio XL que se ve así. Agarramos omega 1, y lo hacemos aquí abajo discreto. Y aquí arriba nos agarramos una copia ajena del conjunto estacionario, y hacemos algo parecido a un C espacio. Abajo discreto, y hacia arriba nos agarramos un puntito alfa. Entonces, las vecindades de este alfa se ven como el puntito, y aquí abajo agarramos L alfa en omega 1, y luego le mochamos un cachito finito. Entonces, este espacio es localmente compacto, por ejemplo. Tiene muchas propiedades parecidas a las del psi espacio, pero ciertas propiedades se caracterizan con propiedades de uniformización. Entonces, uniformizaciones, tenemos coloraciones, y las adivinamos, vienen con una función de todo omega 1. Entonces, vamos a decir que un sistema de escaleras satisface Mn, si nosotros tenemos una coloración que es constante, entonces esta f beta la podemos, si f beta es constante, entonces esto lo podemos asociar a un valor, digamos, S, valuado en beta. Y entonces, si todas estas cosas son constantes, entonces la sucesión completa de coloraciones, la podemos codificar con una sola función, que va del conjunto estacionario omega, donde el valor de esta función f, nos dice cuál es el valor constante de la coloración. Entonces, cuando nosotros tenemos coloraciones de este tipo, podemos también, como que intentar adivinarlas, pero dando un poquito más de libertad. Entonces, en lugar de tratar de adivinar estas cosas, en todos, alguna cantidad finita de puntos, la adivinamos, pero con un conjunto de tamaño N más 1. Entonces, satisface Mn, si para cada función del estacionario omega, que lo podemos imaginar como una coloración, podemos capturarla con subconjuntos de tamaño N más 1, pero con una sola función, que va de omega 1 a los subconjuntos de ese tamaño. Y, si nosotros le quitamos la restricción de que tengan un tamaño fijo, entonces tenemos la propiedad M menor que omega. Entonces, de aquí es fácil ver que uniformizable va a implicar M0 esta cosa implica M1 esta cosa implica Mn y así nos vamos hasta que llegamos al M menor que omega. Entonces, si aparte le ponemos una condición extra a esto y le pedimos que esta función que va a uniformizar restringido a cada escalera sea finalmente constante, entonces obtenemos las mismas propiedades pero le llamamos P en lugar de M para acordarnos que son finalmente constantes. Entonces, otra vez, esta cosa nos implica P0 y si se fijan cuando esto es 0 pues da lo mismo, ¿no? Si es finalmente constante entonces son subconjuntos de tamaño 1 y va a estar atrapando el valor que tiene S beta en la escalera cuando lo restringimos a la escalera L beta pues si lo va a estar atrapando no le queda más que ser exactamente ese punto. Entonces, cuando esto es 0 estos dos son equivalentes y cuando no es 0 estas dos cosas son diferentes. Bueno, consistentemente son diferentes. Entonces ya tenemos como un diagramita de diferentes uniformizaciones. A ver. Entonces, ahora sí. P0 en realidad me está diciendo soy uniformizable pero para funciones de para coloraciones que son eventualmente constantes. Perdón, finalmente constantes. Entonces, como que el P0 se puede traducir fácil que nada más nos está diciendo que el XL es normal. El M menor que omega también se puede ver que es equivalente a que XL sea numerablemente metacompacto y el P menor que omega una versión un poquitito más débil es que XL sea numerablemente paracompacto. y de hecho esta es la única que no es equivalencia todavía no sabemos si si se cumple esto de regreso. Y aunque parece más o menos fácil porque traducir esto a un enunciado combinatorio te da casi este enunciado pero la única diferencia es que cambias una igualdad por una contención y aunque parece muy fácil como que no no estuvo tan tan fácil ya a la hora de probarlo. Entonces por por el lado opuesto tenemos estas cosas de ahí es tenemos muchas coloraciones y como que queremos una que se parezca mucho a todas. Entonces por el contrario también tenemos las propiedades de anti uniformización que nos hablan de un fenómeno que es más o menos lo contrario. Entonces por ejemplo un sistema de escaleras satisface G1 si nosotros tenemos una función de todo omega 1 omega y el conjunto de los alfas en el estacionario que indexan al sistema de escaleras que su rango restringido a ese conjunto es infinito entonces ese conjunto es no estacionario. Y para G2 nada más cambiamos que su rango sea infinito a que su rango sea finito a 1 y para G3 nada más lo cambiamos a que su rango sea finalmente inyectivo. Entonces se puede ver fácil que phi3 implica phi2 implica phi1 entonces como ya estamos tomando los conjuntos que cumplen esos puntitos pues se puede ver que G1 implica G2 implica G3 pero entonces si este conjunto no es estacionario el complemento contiene un club entonces por ejemplo los alfas en el estacionario tales que su rango es finito contiene un club si eso lo debilitamos poquito y le pedimos nada más que sea estacionario entonces nos cambia a las propiedades H entonces olvídense un poquito de todas las definiciones nada más hay que pensar aquellas son para uniformizar y estas cosas son como cositas malas que nos impiden uniformizar entonces la ah bueno algunos ejemplos es por ejemplo una sucesión trébol siempre satisface H1 y aquí también el H2 nos caracteriza que la parte de arriba del espacio aquí teníamos C y aquí omega 1 nos caracteriza que esta parte de arriba del espacio es un subconjunto G delta en XL entonces las ajá primero la relación entre estos dos si un sistema de escaleras es uniformizable entonces en particular no satisface H3 ¿por qué? pues por ejemplo podemos poner todas las coloraciones como funciones inyectivas y a la hora de que las uniformizamos pues el conjunto de cosas que cumple que F restringida de L alfa es finalmente inyectiva pues son todas en particular es estacionaria pero ahí queríamos que fueran las que no cumplieran eso lo que fuera estacionaria entonces en este caso las que no cumplen eso es el conjunto vacío ¿qué más? ajá entonces bajo MA todas las escaleras son uniformizables pero pues la cosa ya se pone más interesante porque por este teorema de Shell si le bajas un poquito uniformizable aunque uniformizable te dice que ya no hay nada de esto si le bajas un poquito y pides nada más P0 entonces ya puedes encontrar una escalera que cumple P0 y también cumple H2 entonces como que puedes encontrar una cierta combinación entre uniformizable y antiuniformizable ok bueno la pregunta la puse después pero más o menos para que se vea para qué quiero este teorema era lo que queríamos investigar era qué pasa en modelitos de PFADS en particular qué pasa cuando fuerzas con un árbol de Zuzlin entonces primero tenemos esto si fuerzas con un árbol de Zuzlin sobre cualquier modelo entonces para todas las escaleras tienes que ninguna escalera es numerablemente para compacta bueno su espacio asociado y tampoco cumple ninguna propiedad de las MN para ningún N entonces si fuerzas con un árbol de Zuzlin todas estas propiedades de acá arriba ya se murieron entonces todas estas no funcionan bueno un tache no funciona porque parece una X mejor lo dejo así todas estas cosas de arriba no funcionan si fuerzas con un árbol de Zuzlin y pues esto es entendible porque en cierto modo como que la axioma de Martin y el árbol de Zuzlin no se llevan bien y son más o menos perpendiculares también entonces por un lado Martin te da todas por otro lado Zuzlin te mata casi todas bueno esto es lo que acabo de decir y entonces pues la idea es combinar un poquito estos dos para ver si podemos obtener ciertas propiedades de uniformización aunque también tengas que fallen casi todas y una manera de hacerlo es esta definida por Larsson y por Estevo en donde ellos combinan bueno ellos combinan PFA y el árbol de Zuzlin y nada más lo reducen a esta axioma que es MADS te quiere decir de hecho es lo mismo que el axioma de Martin solo que en vez de tenerlo para todos los forcing CCC solo lo tienes para los forcing CCC que son CCC después de el producto con un árbol de Zuzlin dado y entonces como eso es equivalente a que después de forzar con P ese siga siendo CCC entonces básicamente estás diciendo quiero axioma de Martin solo para los forcing que me que me dejan vivo al árbol de Zuzlin entonces nada más esto es notación si primero llegas a un modelo donde tienes MADS en particular el arbolito está vivo y vuelves a forzar con el arbolito entonces tú tienes que MADS de S implica phi si ese phi es cierto en todos los modelos donde haces esto donde tienes MADS y luego vuelves a forzar con el árbol de Zuzlin y como les decía la pregunta principal o la directriz de esto era pues investigar qué pasa en modelos de PFA de SDS entonces todos los resultados están con un poquito con acción más un poquito más débil entonces lo voy a poner así con MAD de los náster que es lo más débil que necesitamos para que todo funcione entonces nada más recordamos que un forcing es náster si dado un subconjunto no numerable puedes encontrar adentro en su conjunto no numerable donde todos son compatibles como CCC pero para no numerable en vez de 2 entonces MADK así donde K denota la clase de forcing que son náster pues quiere decir que tenemos el axioma de Martin pero ahora nada más para los náster pero todos los forcing que son náster preservan un árbol de Zuzlin dado entonces tenemos que MADS implica MADK y definimos entonces análogamente el MADK de S donde otra vez empezamos con el árbol de Zuzlin tenemos modelo de MADK el árbol de Zuzlin sigue vivo y forzamos con él entonces un sistema de escaleras decimos que es total si son escaleras no solo en un conjunto estacionario pero en todos los límites o sea el conjunto estacionario básicamente son todos los límites de omega 1 y nada más hay que notar que la propiedad M menor que omega era hereditaria bajo el conjunto estacionario o sea si puedes uniformizar todos en particular puedes uniformizarlos adentro de un estacionario y el teorema es que bajo MADK si fuerzas con el árbol de Zuzlin pues todo sistema de escaleras satisface M menor que omega y para la prueba ocupamos primero el teorema de Tusch & Miller entonces si tenemos un cardinal regular mayor o igual que omega entonces este cardinal kappa flecha kappa omega 1 a la 2 esto solo quiere decir coloreamos kappa con dos colores entonces o hay kappa que tienen un color o hay un subconjunto de tipo de orden omega más 1 que tiene el otro color y tenemos este lema si p es un orden parcial tal que cada subconjunto no numerable existe otro subconjunto no numerable ya indexado tal que para cualquier subconjunto de este que tenga tipo de orden omega más 1 se tiene que eso no es una anticadena entonces el forcing es naster y esto en realidad nada más es pues usar Tusch & Miller coloreas con 0 los compatibles y con 1 los incompatibles entonces si tenemos esto de acá nos agarramos el Y así numerado y tu sabes que no hay anticadenas de tipo orden omega 1 entonces se tiene que cumplir la otra opción en el Lusch & Miller y eso ya te da un subconjunto de tamaño kappa en este caso no numerable nada más de condiciones que son compatibles entonces la estrategia para la prueba es más o menos así pues empezamos en el modelo de MADK y agarramos un nombre para un sistema de escaleras total y un S nombre que no puse ahí como se llama pero es F puntito para una función de los límites de omega 1 a omega entonces esa función que ahí no puse otra vez es un bueno esto lo hice tenemos tenemos la función F puntito y tenemos L puntito esta sucesión pues entonces bueno estas ya son cositas más o menos técnicas pero podemos asumir que todas las cosas que pasan respecto a algún alfa se deciden antes del nivel alfa del árbol entonces tenemos aquí nuestro árbol de Sussling y vamos a usar un un forcing mejor no lo vean porque demasiado definición para lo que quiere decir ¿qué quiere decir este forcing? pues en realidad como que a cada nodito de aquí le vamos a asignar un subconjunto finito de omega entonces por aquí agarramos noditos en el árbol de Sussling y cada uno le vamos a asignar un nodito un subconjunto finito de omega subconjunto finito de omega entonces esta cosa cuando nosotros tengamos una rama genérica del árbol la rama genérica va a ir escogiendo puntitos y como ese es un árbol de Sussling pues lo podemos pensar que es un subconjunto de omega a la menor que omega uno entonces a la hora de que agarramos una ramita en cada nivel nos va escogiendo un subconjunto finito entonces esta cosa esta función que nos va a dar ese forcing si encontramos un filtro genérico lo podemos ver como una función genérica head que va de omega uno a omega a la menor que omega entonces el chiste nada más es agregar las condiciones necesarias al forcing para que esta cosa haga lo que queremos que es uniformizar aquello pero en realidad lo único que ocupamos como estas cosas se deciden hasta cierto nivel pues es hacer que esta función g como que vaya avanzando más rápido de lo que las cosas se deciden y pues nada más con el lema que usamos hace rato se puede ver que ese forcing de ahí pues si te agarras omega más un cositas que son si te agarras un subconjunto no numerable las primeras omega un cositas no son una anticadena y en el mismo sentido aquí les recuerdo nada más la definición de H3 si para cada función bueno un sistema de escalera satisfaz H3 si cada función el conjunto de estas cosas que no es finalmente inyectiva es estacionario pues del mismo modo podemos probar que MADKDS implica que ningún sistema de escalera satisfaza H3 y para eso pues podemos hacer varias cosas uno es repetir más o menos esta prueba con otro forcing pero las escaleras son cosas numerables ¿no? entonces cada una de estas escaleritas como estamos en un árbol de Zuzli podemos decidirlo en una anticadena por aquí así luego refinarlo a un nivel y entonces en este nivel tenemos una cantidad numerable de posibilidades de lo que va a ser cada cosita que queremos encontrar entonces ya que tenemos este árbol de Zuzli pues nada más nos agarramos la escalera y le ponemos la cantidad numerable de posibilidades de cosas que puede ser y con esa cantidad numerable de posibilidades pues basta que hagamos una función que cumple que no cumple lo que queremos no solo en lo que va a ser la escalera sino en todas las posibilidades que podrían ser entonces como que en realidad lo único que estamos haciendo es ok olvídate de que son nombres bájalo al modelo base y entonces usamos este límite de lo que les acabo de decir para cada sistema de escaleras cada escalerita la cambia es una cantidad numerable de posibilidades y nada más defines un forcing que te haga lo que quieres para cada una de las posibilidades y entonces a la hora de que tu árbol de Zuzli escoja cada le dé el valor al nombre de la escalera pues va a escoger alguna de estas posibilidades si tu ya lo tienes controlado por tu force entonces nada más repetimos el esquema anterior usamos otra vez el lema de Náster y ya acabamos entonces ya con esto pues ya determinamos en modelos de MA de K de S todas estas no se cumplen esta de aquí si se cumple y tampoco todas estas de acá no se cumplen entonces tenemos algo parecido a MA pero con algo mucho más débil la cosa es que la pregunta principal y más interesante es si podemos combinar ese de allá con alguna de estas de aquí entonces esta pregunta sigue todavía abierta ups ya no ocupo entonces hay un modelito donde se cumpla aquel cuate de allá que es M menor que omega y alguna de estas en particular hay uno donde se cumpla la más fuerte y pues esto todavía no lo sabemos pero al menos en PF bueno PFADS aunque en realidad solo ocupamos MA de K pues ya tenemos la respuesta a todo esto y yo creo que ya es todo ¿Alguna pregunta o comentario para hacerse alguna sugerencia? es que hubo uno que otro problema con la presentación y me tocó rehacerla ayer en la noche y hoy en la mañana bueno si no hay más preguntas o comentario pues se meten nuevamente la charla de todo gracias